Hola amigos de frutas y plantas exóticas, ya tenía tiempo queriéndoles mostrar esta planta que para nosotros es totalmente desconocida. Pues se trata de la famosa jaltomata procumbens, mejor conocida como jaltomate, acahualera, equelite, jaltomata, quelite cojudo, tomatillo, cachimbo, capulincillo, cinco negritos, ojo de venado, quelite, tomatillo o tomatillo de monte. Entre muchos otros, si tu la conoces con algún nombre en especial, pues escríbelo en los comentarios. Y pues es esta planta que ven aquí, es una planta ruderal que prefiere los terrenos perturbados, pero aquí la encontramos en este monte junto con otras plantas. Esta es la hoja más bonita que encontré porque la mayoría son atacadas por la fauna. Y produce estos frutos comestibles que solamente se deben de comer cuando están maduros, pues así son mucho menos tóxicos. Cuando están verdes, es mejor evitarlos por la presencia del alcaloide conocido como solanina. Pero esta yo ya la había visto en un grupo de Facebook que sirve para identificar plantas. Y ahí fue donde me enteré que pues era comestible. Ya después le tomé fotos, pregunté, y si efectivamente es comestible. Esta es la imagen de la flor que tomé para identificar una planta. Siempre hay que fijarse en la flor, compararla y saber que si es como esta, se trata de la que si es comestible. Y estas son las otras imágenes que tomé de la planta que me sirvieron para poder identificarla. Y lamentablemente pues es muy frágil, se le rompen muy fácil las ramas. Y no es para menos, porque como pueden observar, es hueca. Aquí la tenemos, es lo mejor que pude encontrar, como la pueden ver. Y pues solamente quiero probarlo para ustedes, para decirles más o menos como a qué sabe. Ahí les vamos a hacer unas tomas, después cortándolas para que las puedan ver en vivo y a todo color. Y pues su sabor. Es muy parecido como a la chichilegua, como al lulo. No sé si lo conocen, es agradable, un poquito acidito. También sabe un poquito como que a mora y a jitomate. Y no por nada, porque también es de la misma familia solanace, al igual que el jitomate. Miren amigos, aquí tenemos un corte transversal. Para que puedan apreciar cómo es esta frutilla. Y puedan tener una idea más o menos de cómo es su textura. Ok, miren, la voy a machacar. Tiene unas semillitas como un poquito rojizas. Y esta es su apariencia. Ahí está. Ahí está mi chayito, que va a probar. ¿Tú ya las habías probado? No, yo no. No, ¿verdad? Aquí probamos las tínguaras, ¿verdad? Las hierbamoras. Parece una bala. Los jitomatitos, pero nunca ese, ¿verdad? Una bala de cañón. Ay, ahí vienen. Los camiones. Como que tiene muchas semillas y me sabe como a hierbamora. Como a la hierbamora, ¿verdad? Sí. No es dulce, fíjate que no se me hace dulce. No, no es muy dulce. Sabe en otros lugares y sabrá más dulce. Entonces, para eso, pues, escríbanlo en los comentarios, ¿verdad? Hay hierbas. También tiene ese sabor herbáceo. El herbáceo, ¿verdad? Pero es totalmente comestible, gente. No nos estamos envenenando, como a veces dicen. ¿Verdad? Listo. Lo que sí se ve es que esta planta, pues, le afecta mucho la fauna. Digamos, los insectos. Porque se ve que es bien atacada, gente. Parece que las que son comestibles suelen ser más atacadas. Pero eso no quiere decir que una planta que sea comida por insectos o por animales, sea segura para seres humanos. Eso es un mito. No lo hagan ni lo crean. Y esto lo digo porque en algunos lugares se consumen las hojas tiernas como quelites. Los quelites son cualquier planta de hoja verde comestible aquí en México. Pero yo no creo que sea tan saludable debido a la presencia de solanina. Amigos, sé que este video fue corto. La verdad es que no encuentro más que decir sobre esta fruta. Si quieren saber más sobre esta, pues, vean los comentarios de este video. De seguro habrá personas que compartan historias bastante interesantes. Los invito a ver el video de la chichilegua o el lulo silvestre, que es la fruta más parecida que la encuentro con esta. Nos vemos. Hasta la próxima.